Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal Y familia, México sigue imparable en su escala para convertirse en una gran potencia mundial Y además algún día destronará al gran imperio llamado China De hecho el vídeo que vamos a ver hoy se llama ¿Por qué México será la próxima fábrica del mundo destronando a China? Un título que impacta y yo estoy deseando de ver este vídeo Así que no me enrollo más y... Música maestro Pero antes de empezar no olvides suscribirte, dejarme un like y un comentario Porque eso me ayuda y me apoya un montón Y ahora sí, vamos con el vídeo México podrá convertirse en la próxima fábrica del mundo, destronando a China La economía de México está en ascenso Y un creciente número de empresas extranjeras prefieren hacer negocios en México Una tendencia que solo parece aumentar en el futuro En este momento, México se encuentra en la tormenta perfecta que lo prepara para un auge económico Debido a múltiples factores, tanto internos como externos, en el cambiante panorama internacional México tiene costos laborales relativamente bajos Lo que atrae a los fabricantes que buscan externalizar sus operaciones Además, la población del país puede proporcionar una gran cantidad de mano de obra calificada Lo que hace que hacer negocios en México sea aún más atractivo Y algo que separa a México de todos los demás países de fabricación de bajo costo Es una simple realidad geográfica México está ubicado justo al lado de la economía más grande del mundo Claro, es que México hoy en día tiene todos los ingredientes para que las grandes multinacionales se fijen en ella O sea, que México es cuestión de tiempo, de que se convierta en una gigante imparable Los Estados Unidos de América No es difícil descubrir por qué a las empresas les gusta este hecho Cuando fabricas tus productos en México, puedes exportar fácilmente y de manera económica tus productos al enorme mercado en los Estados Unidos Por lo tanto, México es una enorme oportunidad para la fabricación que puede atraer a las empresas y estimular el crecimiento económico El cambiante entorno económico global está convirtiendo esta oportunidad en una realidad Actualmente, los Estados Unidos externalizan gran parte de su fabricación a China Pero debido a una variedad de razones, esta tendencia parece estar cambiando Solo es cuestión de tiempo antes de que la posición de China como el gigante de la fabricación se derrumbe La caída de China causará inevitablemente el ascenso económico de México Porque la fabricación china tendrá que moverse a otro lugar Pero de una manera extraña, Beijing está tratando de beneficiarse del auge de México al obtener una huella económica en el país Veamos cómo estos cambios geopolíticos y económicos complejos están causando un auge económico en México Lo que está sucediendo en México es muy interesante porque no solo afecta a una nación, sino realmente a todo el mundo Un cambio tectónico está en marcha en la economía norteamericana Estamos viendo mucha inversión de empresas chinas Y México está más motivado para atraer eso El último ejemplo de expansión empresarial china es el industrial de Hisun USA de 850 hectáreas que tiene el potencial de crear hasta 7000 empleos en los próximos 5 años y acercar sus productos al mercado más grande del mundo Estados Unidos Varias empresas chinas ahora están moviendo su fabricación a México Ya han invertido miles de millones de dólares en el país construyendo fábricas y cadenas de suministro Este es un desarrollo fascinante porque nos dice dos cosas importantes México es ahora un lugar muy atractivo para hacer negocios Claro, México va en ascenso y China cada vez va en descenso Entonces el equilibrio ahí Después de todo, ¿por qué las empresas chinas están mudando fuera de China si las cosas van bien en casa? La verdad es que no le está yendo bien al país Desde que la pandemia golpeó en 2020 las cosas están yendo cuesta abajo en China La primera cosa que debemos observar son las debilidades de la cadena de suministro que se expusieron durante los años recientes Este no es el primer momento en que oirás sobre la globalización y la externalización de la fabricación ya que estos conceptos han dado forma a nuestra economía moderna Básicamente, las empresas de los países occidentales han trasladado su fabricación a otros países más baratos durante décadas La globalización ha sido una tendencia de la que países como China se han beneficiado enormemente Debido a que otros países comenzaron a externalizar su fabricación China se convirtió en un gigante de la fabricación China tenía una abundancia de mano de obra barata lo que la convirtió en el mejor lugar para las empresas manufactureras Pero esta globalización tuvo una gran desventaja hace que los países dependan de otros países China es el principal fabricante del mundo produciendo el 28.7% de la producción manufacturera mundial Debido a esta gran participación en el mercado las cadenas de suministro globales dependen en gran medida de la economía china Y cuando ocurrió la pandemia en 2020 esta dependencia excesiva de la economía china se mostró claramente Las largas y despiadadas cuarentenas en China causaron inquietud económica y debilidades en la cadena de suministro Sí, sí, con el tema de la pandemia lo paguemos todos ya se notó una barbaridad Todo el mundo Muchos gobiernos llegaron a la misma conclusión No es inteligente tener toda la fabricación en nuestro país Diversificar la fabricación externalizándola a diferentes países Ahí está Es mucho más seguro aunque viene con un precio más alto debido a más inversiones Por ejemplo Apple ahora está diversificando su fabricación al agregar empresas indias a su cadena de suministro Las empresas chinas que se mudan a México podrían estar haciendo lo mismo diversificando su fabricación Si algo desafortunado ocurriera en China estas empresas aún tendrían sus plantas de fabricación en México Claro, es tener un plan B económico de las multinacionales Una buena estrategia Pero la seguridad de la cadena de suministro no es el único motivador que impulsa a estas empresas en México El trabajo barato ciertamente tiene un gran papel en esto Los ingresos mensuales citados en México son de 874 dólares lo que es significativamente más bajo que los ingresos citados de China de 1.336 dólares al mes Los fabricantes chinos quieren ganar dinero y al mudarse a México esto se facilita debido a los menores costos laborales Los costos de la mano de obra no son la única explicación En China, muchas empresas manufactureras están enfrentando agudas escaseces de mano de obra La nueva generación china es más pequeña que las antiguas y muchos jóvenes chinos no están dispuestos a trabajar en empleos de fábrica La razón de esto es que la nueva generación tiene una educación superior a la anterior Lo que los hace demasiado calificados Ya no buscan trabajar en fábricas aspiran a mucho más Básicamente, hay menos personas en China y aún menos de ellas considerando trabajos más remunerados China ha disfrutado de décadas de crecimiento demográfico lo que le ha proporcionado una amplia oferta de trabajadores jóvenes dispuestos a trabajar en la industria manufacturera Sin embargo, ese patrón demográfico está cambiando drásticamente Con el envejecimiento de la población china y las políticas de control de la natalidad del país como la política del hijo único que estuvo vigente desde 1979 hasta 2015 El número de jóvenes chinos disponibles para trabajar en la industria manufacturera está disminuyendo Además de esto las aspiraciones de la generación más joven están cambiando La urbanización rápida y el acceso a la educación están creando una generación de jóvenes chinos con mayores expectativas y aspiraciones No quieren trabajos en fábricas de baja remuneración y en condiciones laborales a menudo pobres Prefieren buscar empleo en sectores de mayor valor como la tecnología y los servicios Claro, es que también es normal estamos en la era del avance de la tecnología entonces pues el futuro de los nuevos chinos que están saliendo ahora pues quieren mejorarlo y saben de sobra que para mejorarlo va a requerir otro tipo de trabajos que no es lo que se estaban haciendo durante toda la vida en China De hecho una encuesta de 2020 del Centro de Investigación de Recursos Humanos de China encontró que más del 80% de las empresas manufactureras en el país estaban experimentando dificultades para contratar más del 80% Algunos informes sugieren que las empresas manufactureras chinas tienen una escasez de trabajadores del 10 al 30% Esto crea un incentivo significativo para que las empresas chinas consideren mudar su producción a otros países con una oferta más abundante y dispuesta de trabajadores México con su joven población y costos laborales más bajos se ha vuelto cada vez más atractivo para las empresas que buscan un lugar donde ubicar sus operaciones México es la ubicación perfecta en todos los sentidos Por lo tanto la escasez de mano de obra en China es un factor importante en el cambio hacia México Este es un ejemplo de cómo los cambios demográficos y socioeconómicos dentro de un país pueden tener un impacto significativo en la economía global y la ubicación de la producción industrial El traslado de la producción a México se adapta perfectamente a las tendencias actuales pero la caída en China no se debe únicamente a razones económicas sino también políticas El conflicto iniciado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha dañado significativamente la fabricación china La predicción de un general estadounidense de cuatro estrellas de que ambos países estarán en guerra para 2025 genera preocupaciones geopolíticas México tiene un gran potencial como economía manufacturera y ha superado a China como principal socio comercial de Estados Unidos lo que indica un cambio en la economía global El fin del globalismo y el aumento de las tensiones geopolíticas están impulsando a los fabricantes hacia México La economía globalizada podría desmoronarse si la situación entre China y Taiwán se intensifica y la dependencia mundial de los chips taiwaneses podría resultar desastrosa Por otro lado México puede ser una excepción a esta tendencia Estados Unidos no se opone a depender de México No les conviene llevarse mal Además la fuerza laboral más barata de México y los aranceles más bajos para el comercio entre México y Estados Unidos hacen de México una excelente oportunidad para la fabricación Sin embargo la relación política entre ambos países está lejos de ser prometedora debido a cuestiones como la inmigración ilegal y la alta tasa de criminalidad en México El aumento de la prosperidad en México podría teóricamente reducir las tasas de delincuencia y migración y el gobierno mexicano tendría más fondos para combatir problemas como el crimen organizado y la migración ilegal Sin embargo México necesita una gran cantidad de inversión extranjera directa y un mejor entorno empresarial Bueno cosa que ya se está llevando a cabo de hecho ya hice un vídeo sobre esto de cada vez más empresas están apostando por México ...un éxito económico El país también sufre de falta de infraestructura y el enfoque del presidente López Obrador en el crecimiento liderado por el Estado ha alejado a las inversiones extranjeras del sector privado La gran economía informal en México también es un desafío ya que el gobierno no puede recaudar impuestos en este sector Finalmente aunque China puede intentar competir con México en términos de producción las ventajas demográficas y económicas de China pueden no ser suficientes para superar a México en términos de comercio con Estados Unidos a pesar de todo un auge económico en México parece más que lógico y México y los Estados Unidos podrían fortalecer su economía regional a través de un mayor comercio bilateral ¿Crees que México se posicionará como la fábrica del mundo en 2025 destronando a China? Déjame saber tu opinión en los comentarios Bueno familia ya lo hemos visto México sigue en su maratón en su carrera para convertirse líder a nivel mundial eso le va a llevar tiempo eso le va a llevar tiempo esfuerzo y paciencia pero bueno yo creo que se conseguirá Me ha gustado este vídeo la verdad es que ha sido muy interesante y nos vemos en un próximo vídeo os quiero ¡Mua!